Música Hey pues como ha estado gente yo soy Marcus Fenrir y aquí estamos en este bonito apartado que es el vlog del GamerMex y como están escuchando me agarraron jugando así que hoy vamos a tocar un tema muy importante en esto que es el vlog del GamerMex y sin más preámbulos aquí comenzamos con este video ¿Cómo están? Pincho Bola de Nahuales, bienvenidos a este vlog del amor Fíjense que videojuegos para jugar en pareja Para pareja de novios o esposos en pareja Yo hasta la fecha sigo jugando uno, tengo años Pareja y yo lo buscamos, se llama Heyday, es un juego de Purcell, es para móviles, es un smartphone Y lo descargas para Android o para iOS Es una pinche granjita, ya le he comentado ahí En esta pinche granja tienes que hacer ciertas cosas Entras a un apartado que se llama Tervin Tervin es como una competencia entre otras granjas Y cada granja tienes como que armas como vecindario Entonces esta Pareja y yo tenemos ahora Tenemos un vecindario Y nos metemos semana tras semana a lo que es el derbi para competir con las demás granjas Tenemos que lograr Tenemos una variedad de tareas que cumplir De diferentes modalidades Tenemos nueve tareas en este momento, por así decirlo El ejemplo Para que tú puedas realizar Puedes elegir de menor puntos o de mayor puntaje Normalmente las de mayor puntaje Pues te piden, te exigen un punto más Pero son diferentes tareas que tienes que realizar Y tienes tú El derbi no solamente es de hacer tareas Dejo para llegar a hacer Posicionarte en los primeros Aparte de eso Hay diferentes modalidades de derbi Derbi normal es el derbi monetario Tienes este derbi de conejitos Que tienes que esperar a que llegue un pinche conejito Para poder también hacer la tarea Capturar no sé cuántos conejos Porque son tres Para cumplir uno Irónicamente haces tres tareas de conejo Y capturas un conejo Y cada conejo te da Puedes máximo tres conejos En total tienes que capturar Hacer nueve tareas de conejos Para capturar tres Y esos tres Simple y sencillamente te dan premios Para poder mejorar tu granja Agrandarla Te manda a hacer más espacio En tus hábitos Y bueno en esto Este Hay otra modalidad Llamar derbi relajado Que es mayor cantidad de tareas Es el doble De tareas que te dejan por derbi Pero es Haces con menor carga de trabajo Entre otras modalidades Y pues este Me gustó mucho Porque Pides ayuda Oye necesito que me ayudes Vendeme tal cosa que yo necesite Para poder fabricar ciertos productos O para poder ampliar mi granja O para poder mejorar el graneto Etcétera Etcétera Y ahí te vas ayudando mutuamente Te donas Le puedes donar Etcétera O sea Puedes Al final ya es un juego Es competitivo Pero también tienes Esa linealidad De hacerlo ¿Cómo lo nombramos? Familiar Porque no tiene nada de violencia Muy 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 relajado Está chido Te metes ahí Del diario Te dedicas unos 5 o 10 minutos Para realizar tus tareas Y bueno Es un juego Que la verdad Es que se los recomiendo Porque A las chicas No les gusta mucho este rollo Pues yo sé Les aseguro que se Porque pues Es como que el típico Llegar y desmater Y romper Y así No sé Hacer una buena mancuerna Esa es la palabra Así que pues bueno Coméntanos ¿Cuál es tu juego? Y pues bueno Yo sé por el latino Nos vemos en el siguiente Pues gente Como ya lo vieron Hoy toca hablar sobre estos En el mes del amor Estos juegos Pues Que se Pueden disfrutar en compañía Yo escogí uno de ellos Que se llama Yoshi Wally World De la plataforma O de la consola Wii U O de la Nintendo Wii U Es un título Que se puede jugar O bien En solitario Pero este se disfruta Mucho más En cooperativo Este título Consta La base es que Tú El personaje Yoshi De la saga Principalmente De Mario Que ya obviamente Tuvo su propia saga Este personaje De Nintendo Tiene que rescatar A sus camaradas A sus compañeros Que obviamente Toda esta base Se centra En el estambre Son Yoshi Es de estambre Los enemigos También Entonces Se centra más En un juego Cooperativo En un juego Por qué no decirlo Incluso Hasta En ayudarse Uno mismo Se puede pasar Solo el título Claro está Pero lo más Lo más divertido Este título Si no me falla La memoria Son cuatro años O tres Que no he Tocado otra vez Este título Pero es un título Un juego Muy entretenido Se puede disfrutar En compañía De la familia O en compañía De la pareja Que en este caso Pues es Por lo que se está Recomendando Este título Yo lo recomiendo Obviamente Como bien lo dije Es para la plataforma De Nintendo Pero de la consola De Wii U En caso de que no Pues creo que pueden Jugarlo incluso Hasta en una PC Pero es un poco Ya más complicado Se los recomiendo Mucho Este título Y pues por mi parte Eso sería todo Recuerden Título Juego Yoshi Wally World De la Nintendo Wii U Sin más preámbulos Nos vemos hasta la próxima Se despide con ustedes Marcus Fenrir Se cuidan Se protegen Y adiós Transabanduchis Gamer Yo soy Dracon Y bienvenidos A este vlog Hoy les voy a hablar De un juego Para disfrutar en pareja Obviamente es para Jugar en pareja Disfrutarlo Y pues por qué no Divertirse Con este gran título Que puedes disfrutarlo Con tu pareja Y es el título Ni más ni nada menos Que Super Mario 3D World Que la verdad Que es un fantástico Juego que vas a disfrutar Que vas a depreciar Bastante Porque Aparte de que Es la misma temática Que conocemos todos nosotros De Mario Ahora ya es un poquito Más en 3D Un poquito Con más profundidad Movimiento en 3D En el escenario Ahora tienes la gran Capacidad y habilidad De poder jugar Con un compañero Y qué más Que es un juego Que les gusta mucho A las mujeres Siendo nostálgicas Les gustan mucho Estos títulos de plataformas En particular Mario Bros Pues Mario 3D World La verdad es que Lo hace bastante bien Y En compañía de tu pareja Podría ser una gran Experiencia La verdad es que Mario 3D World Tiene muchas cosas Que ofrecer Y muchos mundos Bonitos Mágicos Y la verdad La gran variedad De personajes Que nos tiene El entretenimiento Y sobre todo Pues la verdad Que ahí sí nos tenemos Que adaptar un poquito A la dificultad Si es que no estás Preparado para este juego De plataformas Como me ocurre a mí Pero bueno A las chicas Yo creo que les ha de gustar Este juego Y por qué no Otro también Que les recomiendo Híjole Este ya es más Para las consolas De Nintendo Porque no está Para las otras consolas Mario Party Mario Party Que también es un gran juego Que puedes jugar Con muchos minijuegos Dentro de este título Que la verdad Son bastante buenos Algunos con retos Algunos con más Diversión Deportivos Etcétera Pero Mario Party Y Mario 3 World Son los dos juegos Que te recomiendo Para disfrutar Con tu pareja Y adaptarla Muy 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 bien La verdad es que Son los juegos Que te recomiendo Me gustaría Me hubiera gustado Mencionar otros títulos De unas consolas De A lo mejor En la PC Pero creo que En este lado Nintendo Nintendo lleva La ventaja En ese sentido Pues bueno Yo me despido Soy Dracon Son mis recomendaciones Que le da La pena disfrutar Con tu novia Dale pues Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Felices juegos Bye bye Hola Yo soy Magdalena O Master Queen Como quieran decir Bueno El día de hoy Yo les recomiendo Como el El juego De pareja O amigos Como el que van a jugar Para las dos cosas Sirve la verdad Que es el de Idex 2 Este juego Es muy Muy inatendido Yo lo juego Con Con uno de mis amigos En su momento Y es un juego En el que tienes Que ir pasando Por Este juego Más bien fue diseñado Para que las parejas Se unieran más O si había algún problema De pareja Pues lo arreglaran O pensarán mejor Las cosas Y terminar su relación O no Pero me se me sale Muy chido Porque Está muy bonito El juego O sea Es como Caricaturesco Pero Tiene como Su lado Realista Entonces No está aburrido La verdad Está muy inatendido Porque te hace pensar Mucho Sobre todo Porque todo Todo Obviamente Es cooperativo Dándole sombra Al guante Que trata Son dos muñequitos Dos papás De una niña Que Se pelearon Se van a divorciar La niña Pide como un deseo Y sus papás Se convierten En muñecos No de sus papás Para poder volver A la realidad Y de quitarse Ese hechizo De ser muñecos Tienen que ir juntos Teniendo esa cooperación Y durante todo Ese trayecto Que van Haciendo desafíos Haciendo puzzles Haciendo un montón de cosas Peleando incluso Pues se reconcilian Y terminan otra vez Siendo pareja Y se vuelven a juntar Y se reconcilian Y ahí Está bonito Pero pues Fuerzamente es para eso Se supone que Es como que Su pareja Tiene que agarrar Cada quien agarra Un personaje Porque es cooperativo Tanto en línea Como en local Obviamente nada más Es de dos personas Por obvias razones Y Pues sí Es básicamente Es en tercera persona Y está muy bonito Está muy bonito Tiene muchos escenarios Tiene Bueno Es que se da mucho spoiler Pero Las tienes que estar Como en Bueno sí Vamos a dejar un escenario Porque si les digo mal Se va a spoilear Pero jueguenlo Está muy bonito Y también incluso No da fuerza con tu pareja Puedes jugarlo Con tus amigos Con algún amigo Y se van a divertir mucho Porque si es mucha Comunicación Demasiada Pero no está difícil Así que Te lo recomiendo demasiado Jueguenlo Y bueno Y se me hagan un blog O más de la próxima Y nos vemos hasta la próxima Bueno bandita Campanita de notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos